¿Se han preguntado cuáles son los horarios y recorridos de un medio de transporte a nivel provincial o cantonal? ¿Cuáles son las rutas para ir en bicicleta en una ciudad? ¿O a su vez, qué datos de gobierno sería importante publicar en formatos que se puedan reutilizar y procesar libremente para que la ciudadanía pueda tomar decisiones, emprender o ser partícipe de decisiones y políticas gubernamentales? Mucha de la información que se requiere para responder las mencionadas preguntas y otras de esta índole es generada en gran parte por instituciones públicas y gracias al avance de las tecnologías de la información fácilmente se podrían generar mecanismos para obtener respuestas en tiempo real con información confiable. Sin embargo, esta información pocas veces se encuentra disponible de manera fácil para interpretar y usar y asimismo existe información que se encuentra publicada pero no se encuentra en los formatos editables dificultando su uso. Para mejorar el acceso a la información y el nivel de participación de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil con los gobiernos, se ha desarrollado la estrategia política denominada gobierno abierto, donde uno de sus elementos principales son los datos abiertos. Estos se han convertido en una tendencia a nivel mundial. Países como Estados Unidos y Reino Unido son referentes de vanguardia, pero Colombia o Uruguay son referentes a nivel de Latinoamérica. En este curso se dará a conocer los elementos que intervienen para la creación de un gobierno abierto, sus principios y estrategias, así como también lo referido a los fundamentos de datos abiertos y su modelo de liberación. Identificar un portafolio de datos abiertos a ser liberado, planificación, la apertura, la publicación, la organización de metadatos, un diccionario de datos, así como la publicación en un portal en línea. Bienvenidos y bienvenidas al curso de datos abiertos. Soy Juan Sebastián Paredes y estaré con ustedes las siguientes semanas.